Lo que nos pasa es que tienen en toda la zona, andan robando tipo entre las 11 y las 2 de la mañana, rompen las vidrieras con piedras grandes y se entran y se llevan el dinero que está en las cajas y en algún otro caso mercadería, ¿no? En ese espacio que te hicieron a volar en el vidrio, logró meterse una persona, un chico. Sí, tienen que ser pibes más o menos porque en el negocio de la esquina quedó la filmación, ¿viste? Y son pibes, parecería que fuesen pibes, ¿no? Chiquitos, o sea, chicos menores como lamentablemente están haciendo destrozos en todos lados. Sí, no sabemos porque están encapuchados, pero la realidad es, ¿viste? Que ya no se puede trabajar más así porque dos veces ya nos robaron y nos rompieron el vidrio, ¿viste? Aparte, vamos a decir, vos todos los días venís pensando que te vas a encontrar con el negocio roto o qué es lo que te falta. Y vos date cuenta que esto tiene seguridad doble, mirá. Tiene la... Tiene la persiana. Tiene la persiana, tiene la cortina. ¿Tiene el vidrio derecho? No, 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 tiene persiana, levantan la persiana, te rompen los candados, te rompen las cadenas, rompen los vidrios y después te llevan todo lo que tenías adentro de una caja o algo de mercadería que hoy te llevan a la mercadería, es tan caro como la plata, ¿no? Sí, y digo, ¿y cada vez que tuviste que arreglar esto, cuánta plata gastaste? ¿Un montón? Sí, se te van 10.000, 12.000, 15.000 pesos, más la boleta de la luz. Tú, tú date cuenta de que en este localcito chiquito me vino 11.300 pesos de luz, es imposible, te da ganas de cerrar y no trabajar más. La realidad, te soy sincero, estoy más con ganas de cerrar que seguir trabajando, porque el tema de la luz, que el tema de la inseguridad, el tema de la inflación y todo, la verdad que estaba trabajando a pérdida. Este año, si te digo la verdad, es todo pérdida, pérdida, pérdida. Si vos me decís que yo un mes gané plata, te estaría mintiendo, ¿viste? Y así no se puede seguir trabajando más, porque vos ponés el esfuerzo, ponés las ganas, querés crear una mínima fuente de trabajo por el estilo, pero la verdad que te tiran la moral abajo. Los números no cierran por ningún lado de esta manera. No, imposible, imposible, porque ya te vuelvo a repetir, te muestro la boleta, yo tengo dos heladeras y una heladrita más chica, y gasto... Que no es una locura, digamos, no tenés un montón de cosas. Y no, escúchame, pago más de luz que de alquiler, esa es la realidad. Pero bueno... Alquiler, la luz, el agua también aumentó, y los arreglos que tenés que hacer cuando te roban. No, no, es imposible, yo te soy sincero, estoy más para cerrar, estoy viviendo la posibilidad de cerrar, y digo, porque no podés seguir trabajando así, porque todos los meses, lo que hacés con otras cosas, lo tenés que poner acá. Si vos decís, bueno, vamos a esperar que pase la tormenta, porque después nos recuperamos por el estilo, pero ahora con el tema de los robos, pero aparte, yo te lo puedo asegurar de que te vas a dormir pensando, pensando que te va a sonar el teléfono y que te están diciendo que te están entrando en el negocio.